Mientras el Colegio Nacional Loperena se cae a pedazos, sus baños se encuentran colapsados y la estructura física registra protuberantes fallas. La Alcaldía de Valle de Tupar tendrá que devolver al Ministerio de Cultura 157 millones de pesos que esta cartera giró en octubre de 2013 para que se realizaran los estudios preliminares y diagnóstico para la restauración integral de la institución educativa. El concejal Jaime Bornaceli asegura que es muy lamentable que el premio que le dieron al Colegio Loperena por ser el mejor en el departamento se pierda por la trámitomanía en la Administración Municipal. En el municipio de Valle de Tupar hoy estamos muy tristes, muy afligidos, congojados. Hemos tenido conocimiento de la carta, un oficio que le manda el señor gobernador, al alcalde Freddy Miguel Socarra, donde le está pidiendo que de manera muy respetuosa reintegre los recursos que no fueron ejecutados, que esos recursos iban para el proyecto de estudio preliminar y diagnóstico de la restauración del Colegio Nacional Loperena. Bornaceli lamentó que el municipio tenga que devolver la plata al Ministerio de Cultura que corresponde a la vigencia 2012 de los recursos de telefonía móvil que deben ser invertidos obligatoriamente en proyectos culturales. Queremos que por eso que el señor alcalde nos dé y de qué dependencia depende de quién fue el culpable de que estos recursos no se hayan invertido. Imagínense, Cultura no los manda y no los ejecutamos, vuelven y se devuelven para el Tesoro Nacional. Hoy ya el señor gobernador, por tercera vez, le está pidiendo decir que ha sido reiterativo el señor gobernador que devuelva esos recursos. El secretario de Obras del municipio, Yair González Piña, dijo que los recursos no se devolverán por negligencia de la Administración Municipal, sino que por haber llegado casi que a finales de 2013, no se pudieron incorporar al presupuesto de 2014 debido a que no hubo autorizaciones de vigencia futuras. Lastimosamente, el ministerio nos solicitó que devolviéramos los recursos y la gobernación necesaria está haciendo los ajustes necesarios para que nosotros una vez los devolvamos, ellos nos hacen otra vez la reincorporación con recursos 2013, porque esos recursos eran recursos 2012. El funcionario dijo que no se pudo contratar el año pasado porque la ejecución no podía realizarse en dos vigencias distintas sin la autorización del Consejo Municipal o sin que mediara la reserva presupuestal. Como era un contrato que se iba a adjudicar en el mes de noviembre del año 2013 y su ejecución iba a pasar la vigencia fiscal, necesitábamos necesariamente unas vigencias futuras, las cuales no nos fueron dadas por el Consejo Municipal por el mismo tema que tenemos de que estábamos en rojo el año pasado y no teníamos capacidad de endeudamiento y por ende no podíamos hacer una vigencia futura. Según González, el Ministerio de Cultura enviará nuevamente los recursos al municipio de la vigencia 2013 para que se puedan ejecutar los trabajos, aunque ello no está garantizado que ocurra de esa manera. Mientras tanto, los estudiantes del Colegio Loperena, que es monumento nacional, seguirán expuestos al riesgo de que en cualquier momento ocurra una tragedia por la falta de mantenimiento de la estructura física de la institución educativa. Gracias por ver el video.